Entabamos ya con una nueva entrevista aquí en Alderíques de Asturias en este caso... ...vamos a hablar de un tema que es un poco tabú y hiperinteresante... ...que es el porno y para ello saludamos a Lucía Fernández... ...que es actriz porno asturiana. Lucía, muchísimas gracias por atender a Alderíques de Asturias. Gracias. A lo primero, decíamos, es un tema este del porno que todo el mundo consume... ...que está un poquitín tabú y vamos a afondar cómo oye la realidad del porno... ...en este caso para una actriz. A lo primero, ¿cómo son los dos entamos en esto del porno, Lucía? Pues yo entamé este septiembre y me llamaron de una productora amateur de Madrid... ...y me dijeron, oye Lucía, te va bien venir a grabar este lunes... ...y claro, fue todo como muy rápido, muy rápido, muy rápido... ...y digo, no sabía qué contestar y dije que sí. Y me dijeron, no te preocupes, te pagamos el ave, vienes, tienes sitio donde dormir y no hay problema. Y nada, bajé y grabé. Sí, y eso, quiero decirte, ¿cómo tomes la decisión? Porque puede pensar la gente, ¿no? Decir, oye, pues metes en esto del porno y tal, esto... ¿Y una cosa que viste la oportunidad o cómo fue? Pues fue un poco raro, porque estaba en Barcelona, estaba aburrida, no tenía trabajo, no tenía nada que hacer... ...y yo, pues creo que voy a hacer porno. Y me dijo mi jefe en ese momento... Tú estás loca, porque claro, tú estudias Derecho, en futuro no te van a contratar, no vas a poder ser abogada, no sé qué, no sé... Y dije, mira, que te den, que me voy a hacer porno. Y entonces empecé a investigar por internet a ver cuáles eran las productoras en las que era más sencillo entrar. Y entonces, sobre todo eran páginas amateur. Había dos que descarté, porque, bueno, pues no me parecen bien esas productores, entonces no voy a trabajar con ellas. Y en una de ellas me contestaron y me dijeron que en ese momento que no, porque esto fue como junio, julio, una vez acabados los exámenes, que una está, pues, ociosa. Y nada, me contestaron, pero me contestaron que se iban de vacaciones, que en el momento que volviesen de las vacaciones, pues que ya me llamarían. Y me llamaron y yo en ese momento, pues a lo mejor si me lo hubiera pensado tres o cuatro veces, pues me hubiera dicho, meca, sí, no, me lo hubiera pensado más. Pero como fue tan rápido, dije, venga, vamos. ¿Y cómo? Porque, claro, lo que decíamos, hay mucho tabú, hay muchísimo consumo del porno, porque eso la gente, eso, y un tabú que lo tiene escondido, pero todo el mundo consumimos porno, más o menos cantidad. Pero, ¿cómo? Interésanos muchísimo, Lucía, ¿cómo oye la industria por dentro? Porque oye mucho más de eso que vemos habitualmente. ¿Cómo oye esa industria? Vamos a entamar por el Estado español, ¿cómo oye esa industria? Tú llegues, pues, te explícanos un poquitín. A ver, la industria aquí en España funciona, puedes tener agente o puedes trabajar por tu cuenta. O sea, si tienes agente, pues le tienes que dar un porcentaje de tus escenas a la gente y el porno aquí en España está mal, a ver, mal pagado. Quiero decir, una persona normal, pues cobra mil euros al mes. Una actriz porno puede hacer ese dinero en dos días o tres. Entonces, ¿está mal pagado? Para lo que es, está mal pagado, pero para una persona normal, pues, está bien pagado. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sobre la industria, sobre la industria, palabra en España. Ah, aquí en España. Entonces, en realidad, si tú tienes a un agente y le tienes que dar el 10% de la porquería que te pagan, pues, entonces, eso va menguando. Porque, además, los análisis también te los tienes que pagar tú. A veces te pagan viajes, a veces no te los pagan. Entonces, pues, es una cosa que tienes que sopesar. Trabajar con la gente, yo no lo recomiendo personalmente. Y lo que tienes, se basa sobre todo en las redes sociales. Contactar con productores o con las, sobre todo con los productores. Porque lo que es las productoras, trabajan con otros directores o productores que contactan contigo y luego ellos se lo venden a la productora. Entonces, tú contactas con esos directores y les dices, oye, mira, cuando quieras puedo grabar. Y te llaman, vas, grabas y te vas. En cuanto a lo que lleve, por ejemplo, lo que lleve la propia grabación o lo que sea para ser actriz de este cine tan específico. Quiero decirte, porque ahora creo que camudó mucho, ¿no? Porque en antes, cuando llegara los reproductores de vídeo, beta y eso, era la típica película porno, ¿no? De hora y media. Pero ahora creo que con esto de internet, claro, porque no existe internet en antes. Ahora camudó mucho, incluso para lo que llegara el propio trabajo, ¿no? Claro, quiero decir, porque ahora lo que se busca es producir en masa contenido, contenido, contenido. ¿Por qué? Porque las páginas web con mayor tráfico en el Estado español son webs gratuitas de porno. Entonces, realmente, con lo que se soportan es con publicidad, con banners, con páginas web de contactos de... Tengo 50 chicas, ven aquí, liga con todas estas chicas y cosas así. Entonces, lo que buscan es subir un vídeo diario, dos vídeos diarios, pum, 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 pum. Entonces, realmente, es un contenido muy corto, de media... Sexo suele ser 20, 25 minutos, media hora máximo y a lo mejor, pues, 10 minutos de lo que ellos llaman como comedia. Sí, de trama o como de trama. Sí, 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 claro, claro, o sea, que camudó eso, ya no oye la típica película de hora y media, ¿no? No, 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 la gente no está hora y media haciéndose una paja, como 10 minutos tienen bastante. Ya, 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 claro, que ponen, claro, a cortos esos... Claro, claro, no era como en antes, que era el típico vídeo VHS o beta o esa historia, claro, claro. Y después, por ejemplo, otra imagen que se tiene en ye, que el consumidor, vamos a decirlo en masculín, el consumidor ye, fundamentalmente... Claro, hombres. ...paisanos, hombres, ¿no? Sí, sí, son paisanos. Claro, claro, pero ¿existe otro tipo de porno, de otras orientaciones sexuales? Claro, sí, por ejemplo, Nacho Vidal hace mucho porno gay friendly, en plan, pues, hace porno con transexuales, y no por ellos menos hombre, ni mucho menos. Hay porno gay, porno lésbico, pero claro, el porno lésbico normalmente también está muy enfocado al placer masculino. Entonces, el porno es básicamente para los hombres, porque son los que consuman, son los mayores consumidores de porno, y no nos podemos olvidar de que esto es un negocio, para que está, o sea, los negocios están para hacer dinero. Pero estaría muy bien que no fuese así, porque así habría más oportunidades. Pues ahora está Erika Last, en Barcelona, es una productora, es del norte, es de Noruega, puede ser, o sueca, o... Sueca, sueca. Es sueca, pues ahora ha abierto una campaña para mujeres productoras porno, ha puesto un montón de pasta, pues no sé si dos millones de euros, o una burrada de dinero, para aquellas productoras que cojan una cámara y se pongan a hacer porno feminista. Pero claro, ¿qué es el porno feminista? No lo sé, porque quiero decir, o sea, tú tienes diversas prácticas sexuales que tú puedes hacer o no, y eso todo depende del consentimiento de ambas partes. Claro, evidentemente, pues no vas a hacerle a una chica, y además es que la chica se le tiene que ver, aunque está actuando, porque está actuando, se le tiene que ver disfrutar. Y entonces, por muy buena actriz que seas, si a ti te están puteando, tú no puedes poner buena cara. Claro, sí, sí. Porque ese otro tema que quería tratar contigo, Lucía, estamos con la dignificación de la mujer, los pasos que da la mujer y tal, y siempre, dentro de lo que lleve la corriente feminista, he hecho muchísimo refugio a lo que lleve el porno. Eso decías que lleve complicado el entender un porno feminista, o pueda haberlo, explícanos un poquito. Es que no, no lo tengo, es una pregunta que no, yo sé que hay mucha gente que la tiene muy clara, pero yo nunca he sido, o sea, no he tomado conciencia realmente de lo que es el feminismo hasta que no me he metido dentro del trabajo sexual. Siempre he sido una persona muy sindicalista, muy pro derechos de los trabajadores, siempre he sido así, y no he tomado conciencia del feminismo hasta que no he sido trabajadora sexual. Nunca he tomado esa conciencia porque yo no me veía ultrajada por los hombres, ni me veía menos que los hombres, simplemente yo pues hacía mi vida, trabajaba, iba a clase, no sé qué, no sé cuánto, y nunca me he visto en un estatus inferior al masculino. En el porno, el porno sí que está enfocado a los hombres, pero está enfocado a los hombres porque son los hombres los que lo consumen. Y es un negocio, claro, y es un negocio donde se gana dinero. Y muchísimo. Muchísimo dinero. Claro, claro. O sea, yo no daría porno, daría, yo qué sé, un queje de bolillos o me vuelvo al bar que está allí, o sea, no. Sí, sí, porque y aparte eso, porque decíamos que el porno eso tiene una gran industria, y después ya, estábamos hablando del Estado Español, pero después a nivel mundial, Estados Unidos y todo eso. Claro, yo Estados Unidos todavía no he ido a trabajar, iré a trabajar, no se preocupen. Pero yo he trabajado en Londres, Budapest y Praga. De hecho, el lunes me voy a Praga a grabar. Es más, es distinto, porque el nivel es mucho más profesional que aquí en España. Aquí en España, pues hay dos productoras amateur, luego algún director que venda en el extranjero, y la grande, que es más profesional, pero que realmente que sí, tienen medios técnicos y tienen directores que vienen del cine o que les gusta mucho el cine, entonces trabajan mucho más las escenas, pero realmente es una cosa amateur, una cosa pim, pam, pim, pam, pim, pam, y se lo toman con bastante, de manera bastante laxa. Pero en Europa, no en Europa, se lo toman más en serio, te ponen maquilladora, cuidan el mínimo detalle, las luces, te dan hasta guión. Yo me acuerdo en Londres, me dieron un guión de tres folios, en porno. Sí, sí, hay que entenderlo. Claro, quiero decir, una película porno con un guión de tres folios. Claro, hay que entenderlo de esa manera. Sí, claro, claro, que no llegue lo normal. Sí, que aquí graben lo que decía esto, el entornuco o lo que llegue la... Claro, aquí yo me pego con los directores porque es... Yo me gusta... Pues oye, en medida de lo posible, sí, esto es porno y da igual, pero me gusta saber lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, bueno, con quién me da un poco más igual, pero bueno, que me gusta saber lo que voy a hacer al día siguiente. Entonces, el día anterior, llamo al productor y le digo, oye, ropa, comedia, ¿qué va a ser? Aunque sea improvisado y no me den un guión, más o menos en qué dirección se va a ir desencadenando la escena. Entonces, ellos se extrañan, me dicen, joder, qué profesional eres, y yo, no, perdona, pero es que mañana no voy a grabar y necesito estar preparada, no es media. No voy a llegar allí, sí, sí, claro. Y aparte decís, no sé, fuera de cámara, que también influye mucho lo que es el papel de la muller y del paisano en la propia grabación, ¿no? Que la muller tiene que llegar mucho a nantes... Sí, claro, yo cuando trabajo fuera, por ejemplo, cuando estaba cenada en Budapest, me llamaba, porque fuera sí que trabajas con agente o si no, no trabajas. Entonces, mi agente el día anterior, pues eso, me decía todo, y me decía, a las 8 de la mañana o a las 7 y media te va a buscar el chofer y te lleva a la localización. Entonces, claro, te duchas, te preparas, te preparas un montón, porque pues hay que cuidar la imagen, y a las 8 de la mañana llegas, te desvistes entera para no tener marcas en el cuerpo de la ropa, te maquillan, te remaquillan, que te remaquillan, te sacan fotos, te remaquillan, y luego ya el actor llega, pues a las 11, 12 de la mañana, ni le maquillan ni nada, y nada, a grabar. Sí, sí, y a grabar y leer, sí que sí, fíjate, date cuenta la diferencia entre... Sí, a la mujer nos cuida muchísimo más, porque claro, no somos el producto, la imagen, o... Claro, al ser el consumidor masculino, claro. Claro, nosotros somos el epicentro de la grabación, el hombre da igual. Claro, sí, 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 y es verdad que... El hombre da igual, a veces hasta ni le enfocan la cara porque su cara da igual, lo que importa es el pene y que a la mujer se le vaya a disfrutar con ese pene. Claro, sí, sí, es verdad que sí, que está muy enfocado por lo que decías, porque en realidad hay un tanto por ciento grandísimo de consumidor masculino. Claro, masculino, entonces realmente el hombre, ahí el hombre sí que es un objeto. Claro, sí, sí, porque buscase... Y después, una cuestión muy importante sería, Lucía, el tema de controles sanitarios, ¿no? Hostia, que sí es importante. Claro, por eso digo. ¿Qué nos puedes contar de esa historia? ¿Cómo lo hacéis o cómo...? Lo primero, hay que mirar a ver, yo aquí me hice análisis aquí en Oviedo y 80 euros que me calabaron por los análisis. Y además tardan un montón, tardan como una semana y pico. Y yo me los hice aquí una vez porque los necesitaba, que estaba aquí justo estudiando y me llamaron para ir a grabar a Valencia y entonces digo, venga, pues me los hago desde aquí. No voy a ir hasta Barcelona y luego de Barcelona a Valencia. Pero en Barcelona hay una clínica que tiene como una especie de convenio con actores y actrices porno que nos rebajan el precio bastante. Y nosotros nos hacemos los controles por 55 euros. Y en el mismo día los tienes. Te hacen análisis de sífilis, hepatitis A y B, sida, clamidia y gonorrea. Te sacan una muestra de sangre, te rascan la boca porque la clamida y la gonorrea se transmiten a través del canal oral que no todo el mundo lo sabe y deberían de saberlo, a ver dónde meten la boca. Y nada, y en el mismo día a las 7 de la tarde ya tienes los análisis. Pero precisamente por eso, porque los actores dijeron, oye, que cada poco nos estamos viniendo a hacer análisis, a hacer el favor de hacernos precio. Porque eso lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Las productoras no... Y además es que ni se preocupan. O sea, fuera sí, en España no se preocupan de los análisis. Te dicen, ¿tienes análisis? Sí. Ya está, tú llegas para allá, los enseñas y fuera. Porque tú hay, Lucia, por ejemplo, cuando en esta profesión, cómo puedes, bueno, hacerse campañas de prevención de transmisión de enfermedades sexuales ahí, cómo se puede hacer en lo que lleve propiamente nada y no puedes... Eso es una ruleta rusa. Claro. Eso es una ruleta rusa. A ver, yo le pregunto, de hecho, cuando me hice análisis, el lunes, no, el miércoles me hice análisis, y yo le pregunté al médico, le digo, oye, ¿alguna vez te ha dado algo gordo en sangre? Porque lo que te miran aquí en el pis, te miran clamide y gonorrea. Que clamide y gonorrea es la cosa más normal de tener en el porno. Claro. Pero, nada, te pinchan en el culo y ya está. A la semana ya no tienes nada. Pero yo le pregunté que si en sangre, pues alguna sífilis, hepatitis o sida, que si se había dado en España, me dijo que no, que no, que no era habitual que diera positivo en eso. Claro, claro, que puede pensar, es decir, porno, pues puedes tener muchas más posibilidades, a lo mejor tiene más posibilidades una persona, digamos, que tape la calle, ¿no? Sí, porque la gente de la calle se cuida bastante poco. Claro, y en el porno sí que la gente, tanto, claro, una parte como la otra, cuídense bastante. Otra cosa, decíes, porque comentástelo así un poquitín, que quedó así como una nebulosa, que allí el tema decíes, estudié y tal, porque tú estudiaste derecho y todo. Sí, estoy en ello, estoy en ello. Me quedan un poquito ya, me quedan asignaturas sueltas de cuarto y dos de tercero y esto ya se acabó. No tengo prisa ahora mismo por acabar, porque realmente estoy ganando dinero y no tengo prisa por ir al mercado laboral normal, pero en algún momento volveré al mercado laboral. Quiero positar y cuando posite, pues ya esto se acabó. Ya, ya, o sea, que consideres que esto del porno puede ser un periodo concreto. Sí, claro, a ver, evidentemente, una tiene las tetas aquí arriba y con el paso del tiempo, pues van aquí abajo y hay chicas jóvenes más guapas o con mejor cuerpo que yo, que yo ni me cuido ni me voy a gimnasio, ni cuido lo que como ni hago nada, o sea, me da igual. El otro día me dijeron, adelgazo 5 kilos y tendrás más trabajo. No, perdona, yo tengo trabajo por lo que tengo trabajo. Si yo adelgazo, adiós. Ya, ya, ya. Porque aparte eso, quiero decirte, porque claro, el porno supongo que también tendrá eso, Lucía, que cuando pase una edad ya piense. Ahí hay mujeres mayores. Y es como si fuera un deportista, ¿no? Sí. Que el pasado 36, 37, tal, vas perdiendo. Claro, no, hay mujeres que están muy bien, que ojalá estuviera yo así de bien que ellas y son mayores, pero claro, es que esto es como un barrido. Claro, empezar, tú empiezas muy fácil, pero claro, lo que cuesta luego es mantenerse y yo me puedo mantener o no y no me preocupa mantenerme o no mantenerme. Yo ahora mismo estoy grabando y cuando deje de grabar, pues deje de grabar, no me preocupa, no me quita el sueño. Claro, porque claro, piensas después eso de desarrollarla toda carrera de Derecho y entonces cosas, ¿no? Que pareznos súper interesante. Y después decías eso, de cara a lo que lle otros lugares, sí que comentas eso, que Estados Unidos, por ejemplo, lle el sitio de mayor consumo, pero donde son más profesionales, ¿no? Sí, no, yo he grabado para productoras americanas, pero en Europa, no en América. En algún momento, pues iré a América este año o el que viene y yo creo que ya estoy lista para cruzar el charco. Y no lo sé, cuando lo sepan lo contaré. Sí que es cierto que las productoras americanas son, o sea, a mí me han echado, porque yo en ese momento no tenía pasaporte, yo me fui a Budapest para grabar una escena y al final me quedé 20 días. Entonces a mí me han echado para atrás dos escenas por no tener pasaporte y DNI, porque tú tienes que demostrar que eres mayor de 18 años. Entonces en ese sentido sí que son más serios y he grabado en Budapest con el carnet de la universidad que ha educado y el DNI y no les ha importado. Claro, claro. Pero luego para otras productores americanas sí que son bastante más estrictas. Y también son más estrictos con los controles sanitarios. Aquí en España la vigencia de un control sanitario es de 28 días, de lo que puedes tú follar en 28 días y coger de todo y aquí a nadie le importa. En Londres son 14 días y en Budapest y Praga son 20 días. Y en América supongo que... Y en América es un sistema que lo tienen informatizado y en el momento que tú das algo, pita. Y entonces ya vas a grabar y todo el mundo sabe oye... Todo el mundo ya se hace análisis, yo me acuerdo de una vez que tuve una clamidia y sé que me la... o sea, porque yo grabé con dos actores, uno seguro que no me la pegó y el otro sí. Entonces, y yo al día siguiente lo vi grabando y yo... Ya. ¿Niño, no te pica? Sí, 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 claro, claro. Y aparte eso, después en lo que lle... Bueno, porque el sexo y una cosa como muy íntima de la persona, después lo que lle en la propia grabación lle muy profesional supongo, ¿no? Hay actores que son muy profesionales y hay actores que no. Yo me acuerdo de un chico en Budapest, creo que fue. Ya el chico ya no funcionaba bien, pero no sé, estaría de resaco o algo. Pero viene el tío y me dice, ven. Y yo como que vaya, ¿están grabando? Y me dice, no, 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 tú have fun. Y tú have fun, tú have fun tu madre. Claro, claro. O sea, no, estamos grabando, estamos currando, estamos currando. Yo no tengo por qué follar contigo si no está la cámara grabando. Claro, claro. Y no lo hago. Sí, sí, porque hay una cosa... Porque hay actores que son muy profesionales, que ni siquiera te miran, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que van, llegan, pim, pam y hasta luego. Sí, sí. Y eso es lo que yo valoro de manera profesional, porque realmente yo no trabajo para este baboso, yo trabajo para el consumidor final. Sí, sí, que lo que decíamos, que es fundamentalmente masculino y todo. Bueno, es casi un poquitín de... Y ya para ir rematando, Lucía, y agradeciente muchísimo que tratáramos este tema. No sé si te prestaría desear o dar un mensaje a la sienta, a lo mejor, que lo tiene escondido, que quite un poco de la cabeza esos presuicios que puede tener alrededor del foro. Es que yo realmente estoy harta de intentar convencer a la gente de que el trabajo sexual es un trabajo como otro cualquiera y que lo que necesitamos las trabajadoras sexuales son derechos y no que nos machaquen continuamente cuando vamos por la calle o vamos a clase y hay risas o hay desprecios o hay gente que te deja de hablar porque me enseñas las tetas delante de una cámara. O sea, realmente esa gente, pues a lo mejor no eran gente deseable para mí. La gente deseable para mí es la gente que me dice, pues, Sole, tú, pues, ¿estás bien? O sea, lo que a mí me dice la gente, la gente que me quiere, me dice, ¿tú estás bien? Y yo les digo, sí, estoy muy bien. Y entonces me dicen, pues, bien, perfecto, tráeme un autógrafo de Nacho Vidal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, aparte porque decíste, tú, ¿sientes bien haciendo esto? Sí, yo me siento bien, o sea, yo he cogido las dos patas que sostienen este sistema, que son el capitalismo y el heteropatriarcado, y las he vuelto a mi favor. En vez de luchar contra ello, lo que he hecho es aprovecharme de ello. Entonces, realmente, o sea, nadie me trata mal, nadie me hace hacer cosas que no quiero hacer, no me siento ultrajada ni vejada en ningún momento, y yo me siento bien, me siento a gusto con mi cuerpo, con mi vida. Yo viajo un montón, me voy arriba, me voy abajo, me cojo el autobús, o sea, me cojo el avión como venía aquí a coger el tubo para subir a la facultad. Sí, sí, no, y aparte eso, que estudies al mismo tiempo, que hay una época de tu vida concreta. Es una época de mi vida concreta, que algún día se acabará, cuando se acabe, pues hasta luego, pero que realmente, que la gente que tiene prejuicios, o sea, que se la haga mirar, porque realmente el sexo es una cosa normal, todo el mundo ve porno, todo el mundo folla, y el que no folla tiene un problema. Y entonces, realmente, o sea, yo no estoy haciendo daño a nadie, porque si estuvieran matando a alguien, o vendiendo droga, matando gente, o yo qué sé, pues eso sí, que sería reprobable. Pero a mí nadie me tiene por qué reprobar si me pongo delante de una cámara a follar o no. Sí, y juzgate y decir, va, pues fue a mal, y tal, sí, 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 claro, claro. ¿Juzgar? ¿Qué estás juzgando tú? O sea, los que juzgan son o porque quieren y no pueden, o porque quieren y no saben. Claro, claro, sí, tienen ahí esa represión de por detrás de... Sí, o sea, es que no pasa nada. Sí, que lleve una profesión, eso, trabajadora sexual, como... Bueno, y luego la gente que... ¡Ah, porque te están comprando! No, perdona, o sea, yo, lo que me están comprando es el tiempo como cuando me voy al bar, y, o sea, cuando me iba al bar y me pagaban 3 euros la hora, es que ahora me pagan... Sí, el dinero, dependiendo de si lleve en el Estado español o en otros sitios, pero uno, que sí, que ganes un dinero y que... Claro, es que... Que lleve una profesión, vamos, una profesión... O sea, además, hablamos al hoyo de la entrevista de la profesionalidad. Claro, es que yo lo que vendo es una fuerza de trabajo, yo no vendo mi cuerpo, porque no hay un registro de bienes de... O sea, tú no puedes ir con tu cuerpo a registrar el registro de bienes muebles y decir, oye, te lo vendo, te hago un traslado de dominio, no. Sí, sí, ahí... Yo luego duermo en mi casa, no duermo en casa de nadie. Claro, y un trabajo... Pues prestones muchísimo, Lucía, como digo, Lucía Fernández, actriz porno asturiana, prestones muchísimo tratar este tema porque, ya digo, y un tema que todo el mundo usamos y que tiene escondido y que queríamos romper un poquitín esos tópicos y ver cómo era la... A ver si vale para algo. Sí, hombre, y préstanos mucho que eso, que te escenes nuestras cámaras. Lucía, muchísimas gracias y estaremos oyentes. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!